Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de la décimo tercera jornada de historia de Zafra y de Estado de Feria y en esta tarde, bueno pues, como ya ha comentado ya Juan Carlos, va a intervenir él y Rafael Caso Amador con una conferencia que se titula Pintura Gótica Mural en la Baja Extremadura de Juan Carlos no voy a decir nada porque es suficientemente conocido para todos ustedes pero sí voy a decir unas breves palabras acerca de la figura de Rafael Caso Rafael Caso Amador es licenciado en Geografía e Historia por Universidades de Sevilla desde 1987 es profesor tutor de la UNED en Extremadura, en el Centro de Apoyo de Fría General de la Sierra ha publicado varios trabajos sobre la historia de la población y el grupo judeoconverso en el sur de Extremadura durante la edad moderna también ha tratado temas relacionados con la cultura material extremeña como la arquitectura popular o la cerámica durante el mismo periodo en el ámbito de la arqueología ha formado parte de los equipos de excavación de los yacimientos de Capote en Miguel Arreal, Castro de Ratiños en Alqueva, Portugal o Nertóriga en Fregenal de la Sierra y ha sido el responsable de los seguimientos arqueológicos de varios proyectos de restauración arquitectónica en Fregenal de la Sierra y Llerena es también cronista oficial del Fregenal de la Sierra